No me gusta estar peleando contigo No me gusta verte triste mi amor No me gusta estar peleando contigo No me gusta verte triste mi amor Como pude estar tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos y esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos y esas tiernas lágrimas Y déjame limpiar con besos y esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Y es un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es un ángel no debe llorar Y es un ángel no debe llorar Y es un ángel no debe llorar